¿Cómo están todos los amantes del trading y las inversiones? Soy Ricardo Gustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria y hoy día vamos a hablar de la Reserva Federal porque este miércoles va a tomar decisión con respecto a su política monetaria un día importantísimo porque podrían venir algunas novedades por parte de la Fed vamos a ver en este vídeo qué decisiones podrían tomar cuáles son las grandes preocupaciones de la Fed y qué implicancias tendría cada una de estas decisiones en tres activos que son importantísimos así que sin más preámbulos vamos a ver inmediatamente qué es lo que se viene en este vídeo primero tenemos acá, este es el balance de la Reserva Federal lo he mostrado muchas veces y es porque es muy importante fíjense dónde está hoy en día, están 8 millones de millones de dólares para que se hagan una idea, cuando partió el primer Quantity Beesing que es la primera compra de bonos por parte de la Reserva Federal donde se generó una inyección monetaria que fue directamente hacia el mercado fue con la crisis subprime antes habían algunas medidas que se intentaban replicar o eran más o menos similares a una compra de bonos que se hace por operaciones de mercado abierto pero la que estamos viendo desde el año 2008 en adelante con la crisis subprime es una política nunca antes vista primero que todo, la cantidad de compra de activos ha sido gigantesca insisto, como nunca se había visto en ningún libro de economía existía un tipo de política como la que se aplicó el año 2008 y de ahí en adelante ya hemos visto la historia que se ha construido después de esa política año 2008, crisis subprime, la Reserva Federal tuvo que apoyar al mercado apoyar a que no existiera un deterioro económico tan importante y con eso se genera principalmente para poder apoyar a la economía con una política monetaria ultra expansiva y acá lo que estaban haciendo era generar una cantidad de dólares circulando para que el mercado tuviera esta liquidez y que obviamente no se hubiera enfrascado en alguna crisis que fue para el momento gigantesca llegó a los 2 millones de millones de dólares el balance de la Fed después tuvo ciertos movimientos un poco de alza, un poco de la baja y vimos cómo vino la crisis de Europa la gran crisis del euro que generó obviamente que tuviera que inyectar mayor cantidad de dinero en la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo después estábamos en una situación bastante tranquila estábamos incluso con algunos acercamientos por la guerra comercial entre China y Estados Unidos estos acercamientos generaron que la Fed tomara la decisión de ir disminuyendo los estímulos que se mantenían durante mucho tiempo y vino la pandemia del coronavirus que ya ha llevado en solo cuestión de un año y fracción a que se duplique el balance de la Fed de 4 millones de millones de dólares a más de 8 millones de millones de dólares es impresionante la cantidad de liquidez que hay en los mercados y esa liquidez que se está generando en los mercados primero apoya que la economía se recupere perfecto, muy buena noticia con eso debiera aguantar bastante bien en términos macroeconómicos uno podría decir entonces está perfecto, está ideal que se mantengan los estímulos que se reactive la economía y todo muy bien pero se genera un gran problema la inflación una cantidad de liquidez desmedida una cantidad de emisión monetaria desmedida provoca sin lugar a dudas que los precios suban porque imagínense, es súper sencillo si ustedes en vez de tener voy a inventar 10 dólares en el bolsillo ahora tienen 10 mil dólares en el bolsillo pero no solamente usted no solamente tú tú, yo y todas las personas empezamos a tener mayor cantidad de dinero todos vamos a ir a comprar la misma cantidad de cosas que estamos comprando siempre pero con mayor poder adquisitivo ¿y qué va a suceder? que el precio de los productos va a tender a subir por ley de oferta y demanda porque hay mucha cantidad de personas que están dispuestas a pagar un precio que en ese momento se puede considerar bajo y se tiene que llegar a un precio de equilibrio para que no se queden sin stock por lo tanto se genera que los precios empiezan a subir de forma escalonada esa cantidad de emisión monetaria provoca inflación y hoy en día la estamos viendo precisamente fíjense como en Estados Unidos la inflación al consumidor ya está en 5,4% es un dato muy elevado muy elevado ¿y saben por qué es muy elevado? porque la meta inflacionaria de la FED es del 2% y estamos en 5 lo dice Romanora es de un 2% y hoy en día está en 5,4% es impresionante impresionante la inflación que hemos visto y acá cualquiera podría decir no, es que es normal el precio del petróleo está en las nubes obviamente se genera una inflación por el petróleo sí y tiene razón la inflación genera perdón el impulso del precio del petróleo genera que la inflación suba pero fíjense acá está la inflación al consumidor en este color azul la inflación al consumidor total ¿ok? la que tiene una canasta bien y servicios completa y la que está acá abajo es la inflación al consumidor subyacente donde se sacan los alimentos y energía y está sobre el 4% y la meta inflacionaria de Estados Unidos es de un 2% por lo tanto seguimos teniendo una situación de inflación elevada ahora esto puede ser algo temporal como ha dicho la Fed o puede ser algo que no sea tan temporal como están especulando muchos inversionistas en el mercado y por algo muy sencillo porque la inflación piensen que es como estas cuando se quiere derribar una construcción estas bolas de acero que se mueven de forma muy fuerte muy violenta entonces primero para llegar a un lado la inflación se viene con fuerza hacia uno y para tratar de frenarlo al tratar de frenarlo se trata de frenar 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 y después se da con fuerza hacia el otro lado la inflación tiene ese problema de que como las políticas monetarias como es pensando en un horizonte de inflación de dos años hay veces y muchas veces en que la política monetaria puede provocar que la inflación suba de forma desmedida y después por quitar esos estímulos de forma muy fuerte hagan que la inflación baje de forma extremadamente fuerte eso es el movimiento que se genera ¿cuál es el problema? que hoy en día estamos viendo una inflación que sigue subiendo y mientras siga subiendo va a ser una preocupación constante en los mercados ¿qué es lo importante para la FED hoy en día? acá está la última reunión de la FED las proyecciones económicas en esta de este miércoles no hay proyecciones económicas por lo tanto les voy a decir en qué hay que fijarse ¿ok? las proyecciones económicas de la FED ya están anticipando una mayor inflación un 3,4% están esperando de la inflación al gasto del consumidor dado por el PCI de Estados Unidos donde se puede apreciar que superó el 2,4% pero superó con creces que se había proyectado en marzo esta es la proyección de junio imagínense a medida que están pasando los meses siguen elevando la proyección de inflación y la inflación sigue subiendo por lo tanto probablemente se siga incrementando estas expectativas inflacionarias ahora ¿en qué hay que fijarse cuando hable la Reserva Federal? cuando veamos que den a conocer su política monetaria y vamos a ir brevemente a ver cuáles son los activos que pueden sufrir movimientos importantes acá algo muy muy clave la Reserva Federal lo que tiene que hacer en términos de política monetaria es tratar de controlar la inflación pensando en dos años o en el largo plazo tiene que mantener una inflación controlada de eso es el principal mandato de cualquier banco central hoy en día la FED ha dicho que la inflación es transitoria por lo tanto eso ha generado que el mercado se relaje se tranquilice y veamos bolsas en los máximos históricos en el Sampi tocando máximos históricos 41 veces este año 41 veces en un año es impresionante porque la FED ha apoyado en ese discurso y ahí Powell ha sido bastante calmo bastante tranquilo en decir no se preocupen está todo controlado es algo transitorio pero ¿qué pasaría si es que ese problema no es transitorio? si empiezan a darse cuenta que una inflación del 5,4% no va a ser transitoria y puede que siga subiendo y que el próximo año se mantenga al alza porque hay reactivación económica entonces ahí viene la pregunta ¿será transitoria la inflación? hay que estar muy atentos precisamente a esa palabra transitoria la FED si dice Jay Powell que la inflación sigue siendo transitoria el mercado se va a tomar con un poco más de relajo si eliminan esa palabra en el comunicado y también en los comentarios de Jay Powell que la inflación sea transitoria ahí el mercado va a generar una alta preocupación y lo otro que el mercado va a estar viendo con muchos ojos muy atentos es si es que se genera algún eventual anuncio de recortar los estímulos monetarios que hoy en día están en niveles elevadísimos si se genera que tratan de preparar al mercado para que pronto se recorten los estímulos monetarios esa situación también va a generar un impacto en los mercados ¿qué tipo de impactos? aquí vamos a ver inmediatamente en el gráfico cuáles serían los impactos que deberíamos estar viendo en los distintos activos y se lo voy a explicar obviamente viendo el gráfico primero el índice de S&P 500 muy sencillo si la FED dice que los estímulos debieran comenzar a disminuir pronto la bolsa va a perder todo su combustible el gran combustible de la bolsa desde que comenzamos la pandemia el coronavirus fíjense voy a ir para atrás acá está aquí está esto era los máximos históricos previo a la pandemia del coronavirus esto es increíble previo a la pandemia del coronavirus máximos históricos 3.390 puntos de S&P 500 desplome por la pandemia hasta los 2.100 y fracción y hoy en día estamos cerca de los máximos históricos de los 4.425 puntos 3.392 máximos históricos previos hace un año y medio un año y fracción y hoy en día estamos en 4.425 todo ese impulso es gracias a la FED es gracias a los estímulos la cantidad de liquidez que hay en los mercados es impresionante hay empresas que se han visto beneficiadas por la pandemia sí pero cuántas también se han visto perjudicadas las grandes tecnológicas se han visto beneficiadas pero también porque hay una cantidad de liquidez circulando que es nunca antes vista por lo tanto cuando comience la Revolución Federal si es que comenta mejor dicho que van a comenzar este retiro de estímulos monetarios sin lugar a dudas los principales índices van a tener que corregir porque se le acabaría el combustible que lo ha llevado máximos históricos prácticamente de forma constante eso es lo que está moviendo el mercado hoy en día la cantidad de liquidez que hay en los mercados hay una cantidad de dinero J Power está así básicamente junto a la Revolución Federal tirando los billetes y si se comienza a acabar ese estímulo tiene que verse una corrección en la bolsa ¿qué pasa? si es que dice que la inflación es transitoria que no hay ningún problema que sigan los estímulos y que todo queda normal ¡pum! mayores alzas para el índice de San P500 ahí exageré un poco primero creo que ir a buscar los 4.500 puntos que es una zona psicológica pero perfectamente ir a seguir al alza en las próximas jornadas porque eso tranquilizaría al mercado y le daría mayor auge a la renta variable otro activo a considerar el oro el oro muy importante porque si la inflación sigue subiendo el oro en algún momento tiene que repuntar porque es un refugio contra la inflación por naturaleza el rendimiento lo pone el tesoro está bien bajo por lo tanto el oro está en un escenario ideal para mostrar mayores alzas ¿por qué no ha mostrado mayores alzas? porque se ha visto frenado por el dólar a nivel global especialmente por el dólar índex mientras el dólar no muestre o esté mostrando estos fuertes impulsos que mostró durante las últimas semanas obviamente que al oro le va a costar mantener algún impulso adicional pero mucha atención porque si vemos que la FED hace hincapié en que precisamente la inflación no es transitoria y genera una preocupación mayor se va a generar una toma de utilidades en la renta variable y como van a tomar utilidad de renta variable van a buscar algún activo refugio el bono del tesoro no es atractivo porque está pagando un rendimiento cada vez menor en el último tiempo por lo tanto probablemente sea el oro uno de los activos favoritos y se debería ver bastante favorecido así que a estar muy atentos porque podría ir a buscar los 1833 como zona de resistencia o incluso algunos niveles superiores hasta los 1854 por la parte baja 1789 1790 e incluso podría caer hasta niveles cercanos a los 1770 en caso de que decepciono con respecto a lo que pueda suceder en términos del escenario que muestre que presente la Reserva Federal en términos de que si vemos una apreciación fuerte del dólar del dólar muy muy importante y siguen diciendo que la inflación es más o menos transitoria que no hubiera quedado un impacto negativo el oro hubiera haberse perjudicado tanto por el dólar y además porque no sería demandado como activo refugio ya que no debería haber un problema inflacionario vamos a pasar al tercer activo que es el dólar a nivel global el dólar index está mostrando unos niveles de soporte bien interesantes ojo con estos niveles que le estoy marcando en estos momentos están por aquí acá toda esta zona de soporte fíjense muy importante fue soporte en el pasado fue resistencia en el pasado soporte actualmente 92.35 92.45 puntos en caso de que la FED diga que la inflación es que está generando un problema y que tienen que empezar a recortar los estímulos en algún momento el oro debiera subir hasta perdón el dólar index debiera subir hasta el 93.12 93.4 puntos aproximadamente como siguiente zona de resistencia e incluso ir a buscar niveles mayores y por qué porque si empiezan a recortar los estímulos la cantidad de liquidez que hay en los mercados va a disminuir y eso que implica que hay menos dólares circulando y si hay menos dólares circulando hay un exceso de demanda de dólares por lo tanto el dólar sube si pasa lo contrario si se mantienen los estímulos y no hay ningún problema con la inflación y todo está perfecto el dólar podría caer hasta los 91.70 91.50 como siguientes pisos dado por el dólar index y finalmente aquí un pequeño bonus el dólar contra el peso chileno que podría pasar seguir el movimiento del dólar index por supuesto lo ha estado siguiendo en el último tiempo ha sido el principal referente el dólar peso en las últimas jornadas especialmente por lo tanto si vemos que el dólar se aprecia porque la FED precisamente comenta que esta inflación no es transitoria y genera preocupación y pronto podrían comenzar a recortar los estímulos debiéramos ver un dólar cotizando contra el peso chileno 768 777 e incluso por qué no ir a buscar esa zona de los 800 pesos durante algunos días adicionales algunas semanas adicionales si es que todo está tranquilo si es que no hay ningún problema y si es que efectivamente dicen que la inflación es transitoria que no hay ningún problema que no se preocupen podríamos ver una caída primero una ruptura un soporte de los 757,7 e incluso ver caídas hasta los 747 y 745 pesos en el dólar contra el peso chileno ojo que el dólar peso ha estado reaccionando bastante bien con respecto a lo que pasa con el dólar index así que ha sido uno de los drivers principales especialmente en el último tiempo así que estar muy pendiente de lo que pueda pasar y cómo aprovechar estas oportunidades yo creo que todos quieren saber cómo aprovechar estas oportunidades súper fácil ingresen a www.capitaria.com dejen sus datos se van a comunicar con ustedes y ahí van a poder aprender este maravilloso mundo del trading y cómo aprovechar las oportunidades que día a día nos está dando el mercado soy Ricardo Bustamante que tenga una excelente jornada nos vemos en una nueva ocasión chau chau gracias mi chau me